Telemedicina es una tendencia mundial, de hecho, le debe haber llegado, si usted tiene una cuenta de Instagram, bajar una aplicación en la que lo invitan a usted a tener a un doctor, digamos, virtual, que puede darle casi como un diagnóstico para determinadas dolencias. ¿Qué tan efectivo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo certificamos quien está al otro lado? ¿Qué tan efectivo puede y tiene las capacidades para diagnosticar e incluso recetar esas medicinas que se venden sin receta médica? Porque me imagino que para eso es. Estoy especulando. Mejor hablemos con Guillermo Alba, es profesor de ESAN, que además es médico. Entonces está bueno que sea médico y nos explique cómo esto puede ser una herramienta eficaz para no, además, bien interesante, no atestar los servicios de urgencias y emergencias con casos que pueden ser atendidos de esta manera. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Buenas tardes. Una de las principales causas de esta congestión que sufren los grandes hospitales de gran complejidad es que van pacientes, pero no dan casos tan urgentes para estas instalaciones, ¿no es cierto? Claro, ahí hay un tema de información que la población tiene que empezar a diferenciar entre una emergencia y una urgencia y qué casos son más sencillos, ¿no? Y en eso la tecnología nos ayuda, ¿no? Para poder, ante la sospecha, porque claro, o sea, como pacientes tenemos la duda que puede ser leve, puede ser grave. La tecnología nos permite acercar, digamos, esos servicios, ¿no?, a las personas, ¿no? Entonces acorta los tiempos, descongestiona los servicios de urgencia, ¿no? Y también ayuda a disminuir los costos, ¿no? Porque obviamente ya desde que tengas que trasladarte es un gasto, ¿no? Y es un ida y vuelta, ¿no? Este, de repente, y si es un niño o es un papá mayor, o sea, tengo que dejar de trabajar para poder trasladarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando usted llama a su médico, por ejemplo, me ha pasado con el pediatra, oye, mi hijo está con fiebre, tiene tal y tal cosa, ah, y dale tal cosa, eso es telemedicina, pues. Ya, observemos cómo va con esto, que una vez más es una medicina que no es receta médica, sino que la puedes comprar. Si mañana ha pasado, persiste, ya entonces recién lo traes. Y te alivia, porque en verdad, toda esta logística que hay que hacer para ir a la consulta... Sí, claro, ¿no? Entonces, dinero y tiempo. Sí, pero ahí podríamos, este, precisar que, por ejemplo, la relación médico-paciente es única y es, y como tú lo has mencionado, este, hay como un conocimiento previo, ¿no? Sí. Entonces, el médico que ya conoce a un paciente, ¿no?, que sabe más o menos o que ha podido medir... Su historial. Exactamente, ¿no? Entonces, las consultas adicionales a través del teléfono o de un videochat, o sea, sí se hacen, este, eficientes, ¿no?, porque ya evitan justamente el traslado. Y es ahí creo que hay una gran oportunidad para nosotros en empezar a aprovechar la tecnología, ¿no? Y para controlar, por ejemplo, también a una primera consulta, donde lo he visto, lo he evaluado, y a través de telemedicina podría, una segunda, para verificar si todo estuvo bien, ¿no?, y evitar el traslado que se implica, ¿no? A ver, entonces, empecemos. Telemedicina, ¿cómo opera un servicio de telemedicina? Ya hay, me imagino que ya hay en el mundo, ese servicio operando. Cuéntanos. Sí, bueno, ya ha avanzado mucho, ¿no? Este, uno puede viajar a las ferias, yo estuve en Hong Kong, y hay aparatos que permiten a través del teléfono transmitir información, ¿no? Este, hay equipos que a través del celular, que se adaptan, este, no necesariamente, o sea, se pone, por ejemplo, para evaluar el fondo de ojo, ¿no?, para tomar una glucosa, ¿no? Entonces, la persona podría, no necesariamente, este, ser un personal de salud, pero a través de estos equipos, entre nada, sí enviar información de salud, ¿no? Ya. Entonces, la telemedicina es básicamente utilizar equipos de tele, por eso se habla de distancia de comunicación y de información entre un médico y un paciente, pero también entre un médico y otro médico. Y eso también es una, algo que nosotros deberíamos aprovechar, porque tenemos, por ejemplo, muchos médicos serumistas, ¿no?, este, médicos que están a veces muy alejados, y necesitan una consulta de un especialista, que nos hacen falta, ¿no? Entonces, a través de estos recursos, podrían estos médicos también hacer la consulta, ¿no?, y esa conversación de médico con otro médico, estando el paciente, este, al costado, sí es muy valioso, ¿no? Claro. Porque ya no tendría que trasladar al especialista, sino que con el médico general que está ahí, en esa posta, en ese centro médico lejano, podría tener acceso a todas las especialidades, en realidad, ¿no? O sea, no habría límite, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién establece un sistema de telemedicina? ¿Tiene que venir del Estado? ¿Puede ser una iniciativa privada? Bueno, sí, bueno, el Estado ya ha avanzado, ¿no? Tanto el MINSA como el Salud tienen estos servicios, ¿no?, que empezaron con la parte de diagnóstica, ¿no?, o sea, la radiografía digital, la tomografía, ¿no?, las psicografías, ¿no? Y sí, han hecho bastantes esfuerzos, pero también puede venir por la parte privada para utilizar eso, no hay ninguna restricción. Y es importante que nuestros médicos empiecen a familiarizarse con este uso, ¿no?, y nuestra población empiece a demandarlo, de alguna manera, ¿no?, y hacer uso de esta, ¿no? ¿Qué especialidades? Estamos viendo, tenemos en pantalla las diapositivas que nos has facilitado. ¿Qué especialidades se pueden tratar a través de la telemedicina? Bueno, en realidad, no hay una restricción, ¿no? Pueden haber, para casos como son directamente el médico con el paciente, para algunas cosas más sencillas, ¿no?, de consulta externa, pero para casos más complicados, podría ser médico como un médico, ¿no? Entonces, no habría ninguna restricción. Pero no, cuando se trata de médico-paciente, me empiezo, a ver, una referencia personal, la de mi pediatra. Mi hijo está con fiebre, dolor de cabeza, pero le doy el panadol, pero cuando se le pasa, está, entonces, bien. Yo llamo al médico y me dice, sí, está bien, parece que es viral, sigue dándole esta medicina cada tanto, me hace la receta por teléfono, observemos, si mañana no hace fiebre, perfecto. Pero si sí, me lo traes a la consulta. ¿Eso es, estos son, ese tipo de consultas las que se hacen a través de la medicina? Sí, claro, ¿no? Sí, eso es, o sea, la parte, digamos, más, este, o el primer escalón, ¿no? El primer escalón. Porque podría ir a cosas más complejas, ¿no? Lo más complejo es que sea con otro médico, ¿no? Donde yo estoy evaluando, por ejemplo, una ecografía y él me dice, yo le relato y estoy encontrando estos hallazgos y él me dice, mira, sí, es severo, ¿no? Hay buenas experiencias nacionales para el tema de referencia de algunos pacientes que requieren una rápida evacuación a través de estos diagnósticos para el manejo inicial de un paciente que está muy lejos, pero requiere estabilizarse, ¿no? Y eso sí me lo puede dar un especialista que está, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Y luego de estabilizarlo me da todas las indicaciones y ya llega el traslado, ¿no? Y la evacuación y puede ser recibido en algunos hospitales más complejos, ¿no? Cuando dices todas las especialidades, sobre todo exámenes auxiliares, como ecografía, o sea, no necesita que el radiólogo lo vea, hablo un médico con otro médico, ¿qué exámenes necesita y ya rápidamente dispongo que se hagan estos exámenes? Eso es. Sí, ¿no? Por ejemplo, hay ecógrafos portátiles, hay radiógrafos para ser portátiles, ¿no? De tal forma que un médico general entrenado, por ejemplo, podría tomar estas imágenes y luego ser enviadas por telemedicina y hay algunos estándares para enviar información y sean reconocidas. Son leídas por un radiólogo aquí, por ejemplo, en Lima o en las principales ciudades donde esté y eso ayuda justamente a que las personas tengan acceso a estos servicios. Por eso es sumamente valioso, ¿no? Importante el uso. Y permite la rapidez, ¿no? No tener que esperar porque de repente estoy en una cola de espera muy larga, y tener un diagnóstico pronto y de calidad. El tema de recetar a través de telemedicina, ¿cuál es el margen que se tiene para recetar vía telemedicina? Claro, tú mencionaste justamente, por ejemplo, paracetamol, hay productos que se llaman OTC, ¿no? Over the counter, ¿no? Over the counter, sí. Que son de libre... Que se ven sobre el mostrador sin receta médica. Sin receta médica, ¿no? Por las bajas complicaciones. Pero sí hay medicamentos que los médicos tienen que recetar. Claro. Entonces, ahí el responsable de la receta es el médico, ¿no? Y eso es la... Si él, por ejemplo, en algunos casos ya conoce, por ejemplo, al paciente, no hay ninguna complicación y simplemente requiere la continuidad de su receta, ¿no? Me parece que sí es válido, ¿no? Ya. Entonces, si hay una complicación, entonces el paciente le dice, no, sí, he tenido esto, esto, entonces le dice, no, mejor vente, te voy a evaluar antes de darte la receta, pero estoy todo bien. Ahora, eso justamente ya recae un poco en el entrenamiento y la experiencia que los médicos vayan teniendo sobre esto, ¿no? O sea, la frecuencia, ¿no? O sea, cada paciente... Por eso es que cada paciente es único. O sea, a un paciente solamente le tendría que renovar la receta porque muchos de nuestros pacientes a veces van a los centros a que le renueven la receta. Es eso, ¿no? Y hacen la enorme cola para que el médico, papá, papá, firme nada más y eso se podría resolver a través de este sistema, entonces. Claro, porque hay aparatos que, o sea, me pueden tomar la presión y yo lo puedo colocar hasta el teléfono, ¿no? O sea, hay hasta valores de sangre que se pueden... Ya hay equipos, ¿no? En el mundo que me permiten testear algunos valores de sangre. Incluso creo que hasta me dijerse la glucosa, ¿no? Correcto, ¿no? Exacto. O sea, si ya puedes tomar unos valores de sangre, están todos... La posibilidad de la notología va avanzando, ¿no? Ahora, el tema de la interconexión y el acceso, porque esto todo dependemos de la fibra óptica y del buen servicio de Internet. Sí, claro. Así es. Me parece maravilloso que en el 2016 Salud haya documentado millones de soles en ahorros por el uso de teleradiología, pero el gran freno desde que este sistema avance es el acceso al Internet. Sí. Y que probablemente en la costa es donde mejor estemos, pero cierre y selva es una cosa penosa. Sí, claro. Ahí creo que, por ejemplo, el trabajo en equipo ayuda mucho, ¿no? Creo que los responsables de la fibra óptica, creo que si ya se ha atendido a nivel nacional, es parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, si no estoy mal, y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud para que esta conexión pueda llegar a todo el país, ¿no? Es como es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, sí, dependemos de ese tipo de conexión, ¿no? Un gusto. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ok, muchas gracias. Terminamos con nuestro bloque San 2 con 54.